Hoy estamos en el centro, donde encontramos dos chicos, Jake y Liz, en el supermercado. ¿Qué necesitamos comprar? Necesitamos comprar mucha comida y otras cosas. Ok, voy a comprar la comida. Debes buscar las cosas otras. Dame todo tu dinero ahora. Ayuda, ayuda. Vamos, tenemos que ir al correo para esconder. Buena idea, vamos. Cuando estamos aquí, tengo que echar esta carta. Ve al buzón. Pienso que oyo a alguien. Él quiere nuestro dinero. ¿Ve usted en Charle Carrera? Él sabe que estamos aquí. Debemos ir al cine, así no puede reconocer nosotros. Buena idea, vamos. ¿Cuál película debemos ver? Debemos ver una película de horror. No me gusta nada la película de horror. No me importa. Vamos. Ay caramba, no sé dónde están. Pero pienso que vi a los entrar en el cine. Él sabe dónde estamos. Necesitamos ir a la tienda de equipo deportivo. Podemos comprar unas raquetas de tenis, así no puede tomar nuestro dinero. Pero, ¿cómo podemos salir si él está en el cine con nosotros? Podemos salir por la salida. Mira ahí, aquella tienda tiene armas. Llega aquí antes de llegar a usted. Ay, no. Quiere sacar nuestro dinero. Llama la policía. La policía está cerca. Tengo que correr. Bien, no va a molestar a nosotros nunca. Bien. La policía está cerca.